¡Suscríbete al canal! Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Más que bienvenidos al canal. La gente que habitualmente ve los vídeos o busmea un poco en las secciones del canal sabrá que tenemos una sección llamada curiosidades en la que metemos todas aquellas cosas extravagancias que voy viendo y me gustan y que quiero compartir con los seguidores del canal. En este caso se trata de un ciclomotor e insisto, no tengo nada que ver con la compañía ni hay ningún tipo de remuneración alguna por hacer este vídeo, simplemente es que he descubierto este ciclomotor y me he enamorado, es una auténtica pasada con un estilo retro sensacional y quería compartirlo con los habituales del canal. Esta novedad de dos ruedas llega desde Holanda, todos sabéis que es el paraíso de la bicicleta donde está causando furor no solo por su diseño, sino por su practicidad y su ausencia de emisiones. Es totalmente eléctrica. Ronald Mace ha diseñado una máquina de tan solo 42 kilos y que puede alcanzar una velocidad de 45 kilómetros horas. La autonomía es de unos 60 kilómetros más o menos. Vamos a osmear un poco en la web, así veréis un poco cómo está. Vamos a darle al play y yo me callo y así veis el vídeo de presentación. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video. Bueno, como habéis visto ya más o menos un poco la idea de esta motocicleta que os comentaré que, entre otras cosas, tiene chases tubular, frenos de disco, asiento amortiguado, por muelles, una serie de elementos que se presentan en un acabado muy cuidado y que pone en relieve un peculiar diseño que para mí imita a las primeras motos que se derivaron de las bicicletas hace ya más de un siglo. Es una auténtica, insisto, una auténtica cucada esta moto, cicleta. Es una pasada este ciclomotor. Bueno, comentaros también que, de momento, todavía no se vende en España, pero que el precio está por los 6.000 euros. Aquí tenemos un poco los detalles de las dos versiones que tienen. Fijaros en el detalle del precio, que es quizás el único impedimento que le veo al artefacto este. Sinceramente, es lo único que le veo malo. Aquí tenéis características del mismo. Tenéis una galería con fotos y demás para poder comprobar. Fotos muy cuidadas, muy trabajadas. Insisto, todos los detalles están muy, muy cuidados en este auténtico capricho, para mí, de gente que pueda permitírselo. Fijaros, qué detallazos. Bueno, aquí tenemos un poco de historia de Mikes, de cómo se ha diseñado la motocicleta. Tenemos aquí también, pues, quién está hablando de ellos, más o menos, y el contacto. En España todavía no está al mercado, pero está a punto de salir. En otros países como Holanda o Francia, está alrededor de unos 6.150 euros. No sé si, como habéis visto aquí en la web, está un poco más económico, si ellos servirán directamente, o tendrán distintos proveedores en los diferentes países. Pues nada, este es el vídeo que quería mostraros de este ciclomotor eléctrico, minimalista y de estilo retro, que espero que os guste, que si alguien puede permitirse el lujazo de tenerlo, nos deje en los comentarios y nos diga cómo va, porque nos van a poner caninos a más de uno y nos va a hacer los dientes largos. Y nada más, chicos, os dejo el enlace de la web, por si queréis vosotros mismos entrar por vuestra cuenta, y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.